Se viene la cita habitual que todas las semanas tenemos con los amigos de Hiper Wally. Este fin de semana la propuesta es de decoración para livings y comedores y ya el catálogo está abierto con tendencias modernas que incluyen por ejemplo jarrones, floreros y objetos de cerámica artística en distintas tonalidades de rojo con acabados brillantes y opacos. De esta misma tendencia son las cajas multiuso para guardar pequeños objetos, originales bandejas, finísimos copones de cristal y cuadros de todos los formatos con estampas que exhiben flores. En imágenes, estilos de decoración ultramodernos que rozan lo vanguardista, describiendo y amalgamando formas, desde bien torneadas, pasando por objetos de líneas muy netas, todo muy versátil y combinable, en tonalidades rojas, negras, plata y blancos en perfecta sintonía. Las varas para los jarrones ostentan nuevos materiales, como así también las pantallas de las lámparas, nuevos formatos y texturas. La llegada de la primavera anuncia diseños muy floridos y la afamada floreal asegura la preeminencia de su línea clásica con delicados tallados de rosas para sus lámparas en varias opciones. En concordancia con lo expuesto, hay disponibles cuadros de varios formatos con diversidad de marcos y set de portamacetas para plantas de interior. Para los amantes de la decoración en grandes dimensiones, esta es la sugerencia. Centro de mesa muy moderno de cerámica con acabado de patina dorada, que convive muy bien con los portabelas de vidrio tallados con virolas, los platos édicos con estampas alusivas en colores de la tierra y el original jarrón con detalle de pátina y terminaciones en relieve. Del mismo estilo son las siluetas de madres africanas en poses y medidas varias y los jarrones con dijes que mixturan acabados lisos y en relieve. Hasta aquí la presentación de esta semana desde Hiper Wall-E. ¡Gracias!